Le doy la bienvenida nuevamente a mi canal, tanto en Facebook como en YouTube, chicos. Esta es la primera vez que vamos a estar jugando Minecraft. Nunca lo había jugado, no sé cómo pasarlo, no sé, yo sé que es un mundo de creación y todo lo demás. Y la verdad es que siempre lo había querido jugar, pero no había tenido la oportunidad. Entonces, lo voy a jugar, pero les agradecería un montón, un montón, chicos. Gracias, Daniel, por tu like, mi corazón. Les agradecería un montón que me ayudaran. Einer, gracias por compartir también mi corazón. Entonces, estamos comenzando de cero, chicos, así que las personas que sepan, oye, así puedes crear una caja o así puedes hacer esto, se los agradecería un montonazo. No voy a colocar música de fondo en esta ocasión porque creo que es bien placentero el sonido que tiene el Minecraft a la hora de quitar los arbustos y todo eso. Jan Frank, hola. Jan, en la tarde sí jugamos Free Fire, era para que me esperes, ya sabes. Ahorita estamos con Minecraft, chicos, así que los que me puedan ayudar, estaría súper cool, estaría súper chévere, se los agradecería un montón que me pudieran ayudar. Eh, Einer, después de este voy a jugar Free, así que tranquilito. Hola, Jan. Es Minecraft, ¿qué es eso? Saludos. Saludos, Einer. Este es Minecraft. Hola, Renato. Chicos, eh, bueno, vamos a tratar de que esta transmisión pueda llegar por lo menos a las 40 reacciones, así que dejen ahí su me gusta y las personas que, bueno, no siguen aún la página los invita a que la sigan. Eh, la pasamos súper cool, súper chévere. Y ya estamos súper, súper cerca de llegar a los mil seguidores, que, ¿qué es lo que vamos a hacer con esto? Vamos a regalar dos pases elite acá en Free Fire. O sea, para la gente que juega a Free Fire, vamos a regalar dos pases elite cuando lleguemos a los mil. Vale, ya. Bueno, si tú sabes cómo pasarlo, ve ayudándome aquí. Ve ayudándome porque yo, de verdad, que no sé absolutamente nada. Bueno, acá comenzamos. Escuché algo, creo. Oh, esto no había antes, creo. Bueno, hubo un momento en que lo jugué. Ah, se escuchan gallinas. Vale. Está cool. Ok. Este sonido, chicos, ustedes lo escuchan con audiculares, son súper, súper chévere, ¿ah? Mira, acá hay los cositos estos, los monstruos. Que todavía no nos vamos a meter con ellos. Necesitamos salir de acá, pero no puedo saltar. Vale. Lo primero que vamos a hacer es conseguir la madera necesaria. Alexander Briseño, gracias por seguir la página Mi Corazón. Vamos a buscar un lugar donde podamos colocar nuestra vivienda. Nuestra casita. Vale, hay un montón de arbustos. No sé si eso es bueno o malo. Pero la verdad me estorba un montón. Quiero como conseguir una parte más alta para irnos a construir ahí nuestra casa. O sea, ponerla planita, planita. Y construir. Pero no sé con qué botón, chicos. Este, puedo hacer la cajita porque sé que tengo que hacer una cajita. Ah, abre tu inventario con el... Ah, vale. Progreso, progreso. Progreso, progreso. Vale, nos falta un tronco, creo. Nos falta un tronco, chicos. Así que vamos a ver qué nos dice. Anthony, bebito fiu fiu. Gracias. Para empezar, Mike empieza con unos cinco bloques de árbol. Y créate un poco de madera. Y uno busca un poco de piedra y créate un pico de piedra. Y ya solo busca hierro. Vale, gracias. ¿Quién me dio este increíble? Gracias, Satan. Satan, Satan, oye. Son nombres que ustedes se colocan todos estos días. Pero, gracias. Lo voy a tomar en cuenta, lo voy a hacer. Gracias, Prada. Muchísimas gracias. Gracias. Me voy a sonrojar acá con ustedes. Se pase. Vamos a... Vale. Vamos a quitar acá... Ah, madera, madera, madera. Me dijeron madera, me dijeron madera. Necesito madera para crear mi cajita. Vale. Creo que una de las cosas que voy a quitar es... A ver. Es el sonido. La música. Porque no me está ayudando mucho. Música. Música vamos a quitarlo, ¿ok? Hecho. Hecho. Vamos a ver si se quita la música. Mejor, mejor. Así podemos estar más concentrados en que... En que no sé qué vamos a hacer concentrados, chicos. Pero tenemos que estar concentrados. Los troncos solo por unas cuadras. Y se estará madera buena. Y madera que te dé... Vamos a... Vale. Vamos a nuestro inventario. Que ya sé ingresar a nuestro inventario. Y vamos a hacer un... Ah... Vale. Esto... Leño roble. ¿Qué hago con leño roble? Explícame. ¿Qué hago con leño roble? Vale. Escuché un cochino por ahí. No sé qué hago con leño roble. Ah, vale. Madera. Ah, vale. Creo que con esto era que tenías que hacer el palito. Sí. Con este hago el palito. Bueno. Cuatro palitos. Y vamos a hacer... Ah... No sé cómo hacer el pico. Por cierto. Los troncos solo ponlos en uno de los cuadros. Y te dará madera buena. Grafteo. Ya. Vale. Vamos a... Ah, acá nos dice cómo hacer las cosas. Eh... Creo que vamos a necesitar... Ya tenemos palo. Pero vamos a necesitar hacer... La punta, creo. No pi. A ver. ¿Quién me ayuda haciendo la punta para hacer un... Vale. Para hacer una cuestión de esta para poder picar más rápido. Porque creo que me ayudaría más... Si picamos más rápido las cosas. Así que no sé. Tengo la más mínima idea de cómo hacer un pico. Ah... Vale. La mesa. ¿Cómo hago la mesa, chicos? ¿Cómo hago la mesa? Mesa. Mesa. Mesa que más aplauda. Ah, vale. Acá tengo la mesa. Perfecto. Acá la gente es demasiado capaz. Y vamos a colocarnos la mesa en la mano, creo. Vale. Este... Ya tenemos la mesa y la vamos a colocar... Vale. Quítate. Quítate, güey. Vamos a colocar nuestra mesita acá. Vale. Y ahora sí vamos a hacer nuestro palito. Creo que así, haciéndolo, va a salir. Vale. Acá hay un... Vale. Chicos, soy una capa. Lo que pasa es que a veces se vea como que flojera pensar, pero... Vale. ¿Qué hice? Vale. La tengo que poner acá. Perfecto, perfecto, perfecto. Ahora, ¿qué hacemos? No sé si crear de una vez mi... O sea, mi... Colocar mi... Mi terreno. Hacer mi terreno para hacer mi casa. O qué me... O qué me sugieren. Acá hay un cochinito... Diciéndome... Ay. Vale. Ese sonido me encanta. Se los juro que me encanta el sonido. Pero ustedes díganme, chicos, ¿qué debo de hacer primero? No sé si primero crear mi... Como mi terrenito. Vale. Toma, 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 toma. Dame comida, dame comida, dame comida. Comidita, comidita. O sea, no es que sepa mucho de Minecraft, pero sí sé que tú me das comida. Se quedó encerrado. Gracias. Y ahora quedamos en la misma porque no tenemos que hacer más cuestiones de estos más palitos. Pero al parecer vamos a tener que hacer unos palitos más resistentes, chicos, porque estos palitos no pasa nada. No pasa nada con estos palitos, la verdad. Así que vamos a tener que... Que ubicarnos en el planeta Tierra. Vale. Voy a buscar piedra mejor. Vale. Pero ¿cómo hago por lo menos si tengo la pala ahí? Ah, vale, vale. Ya. Ok. Eso es lo que quería saber. Vamos a buscar piedra, chicos. Vamos a tratar de no alejarnos tanto de nuestra cajita de herramientas. O mejor nos llevamos a nuestra caja de herramientas, creo. Creo que es lo más inteligente que podemos hacer. Llevarnos a nuestra cajita. Creo que si la rompo... Me la puedo llevar. Ya, ahí tengo mi cajita. Nuestra mouse herramienta. Ese te destruyó el pico, mejor busca piedra o una pala de herramientas para... Vale, vamos a buscar piedra, chicos, a petición de ustedes, porque ustedes son los que saben. Yo no sé nada, de verdad. O sea, no es que no sé para nada, sino que no sé mucho, en realidad. Entonces vamos a buscar piedra, que ya creo que acá lo conseguimos. A menos que creemos nuestra casa acá abajo, pero no sé si es tan recomendable, porque pueden llegar los monstruos estos. Entonces como que no sé, o sea, no es tan factible. Es tan factible. Vale, tenemos un poco de piedra. En realidad ya se está jureciendo, creo. O es porque estoy acá. Vale, yo creo que es porque estoy acá, porque todavía está clarito ahí atrás. Todavía está clarito ahí atrás. Vamos a sacar nuestra caja de herramientas, que está por acá. Acá. Toma. Y la vamos a abrir. Creo que primero es esto. Vale, ¿qué vamos a hacer con esto? Nada. No nos da nada. O sea, Isa, no seas torpe, no seas tonta. Me al favor. Acá vamos a colocar el palito. No tenemos palito. Creo que tronco de leña, chuleta, tierra, tronco de roble. Vale. Ah, ok, acá, acá, acá. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Acá sacamos cuatro. Y vamos a... Hola, Rosa. Estoy viendo con este Minecraft, que ya lo tenía descargado, pero el FNF me lo tengo que descargar. Así que sí lo voy a hacer, chicos. Sí lo voy a hacer. Solo un poquitín de paciencia, ¿ok? Un poquitín de paciencia que... Que no sé qué estoy haciendo. Vale, creo que no es así. Creo que no es así. Estoy confundiendo. Estoy confundiendo. Creo que le tengo que meter un palito. Un palito. Vale, vale. Estamos progresando. Esto es progreso, chicos. Este es la... Esta es la nueva... La nueva sensación del bloque. Vale. Tenemos dos. No podemos tener dos, güey. O sea, tenemos que tener uno obligatoriamente. De nada. No, chicos. No tienen nada que agradecerme. De verdad, más bien yo les doy la gracia a ustedes porque están viendo mis transmisiones. Vale, chicos. Vale. No sé si hacer acá mi casa. Pero tendría que destrozar todo esto. Ah, vale. Voy a crear una espada. ¿Cómo creo una espada, chicos? Cristian, gracias. Me dicen que crea una espada, pero necesito creo que primero crearlo acá. No tengo casi madera. Vale. Acá, 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 acá. Necesito crear una espada, chicos. Necesito crear una espada. Lo malo es que no sé cómo crear la pinche espada, güey. Porque ya creo que me van a llegar. Me van a llegar. Me van a llegar. Me van a llegar por detrás. Me van a llegar por detrás. Me va a doler. Creo que así. Ah, sí creo la espada, güey. Vaya, vaya, vaya. Vamos a guardar estos palitos acá. Y vamos a poner la espada de primero. Bueno, y la chuleta también. Esto creo que no es necesario que lo tenga en la mano. Esto menos. En los picos sí. Esto sí. Y esto sí acá. Mejor. Me llega. Chicos, ahora no veo absolutamente nada. No veo nada. Me da miedo. ¡Ay! Madre, me va a asustar con un bicho de eso, por Dios. ¿Cómo me va a asustar con eso? Toma. Pinche güey. Me asustaste. Pinche güey. Me asustaste. Pinche güey. Pinche güey. Oiga, me ha asustado con eso. Me ha asustado con eso. Oiga. Me ha asustado con eso. ¿Vale? Un hacha y una pala. Yo lo que quiero saber en realidad, chicos, es como... Ay, vale. Acá viene uno. ¿Cuánto tengo que esperar para que se aclare el día? Mira, ya viene. Con todas sus ganas de jorobar. Debería ir a picar diamantes. Voy a estar irme ocultando de este güey. Acá está nuestra cajita. No sé si bajarme al güey que está acá. Oye, me has... Ayer estoy en huecazo, brother. Y creo que viene otro. Vale, chicos. ¿Cómo hago para que crezca? Digo, para que se aclare todo. Ay, torpe. Ah. Ahí sí puedes. Ahí sí puedes. Ahí sí puedes. Sí puedes. Sí puedes. Toma. Toma. Gracias. Vale, chicos. Voy a ir creando mi casa. Porque si no... Le voy a dejar con este sonido placentero por ustedes. Lo que voy a hacer, chicos, es crear el espacio grande para ir creando mi casa. Ay, güey. Gracias. Me dio un saludito. Creo que... Me dio un saludito. Tres. Voy a comer. Voy a comer. Yo no tengo comida. Yo no tengo comida. Y no sé... Yo no tengo comida. Chicos, quiero que se aclare. Sé que se puede aclarar más rápido si me voy a mi cama a mimir. Pero la cuestión es que no tengo cama. La cuestión es que no tengo cama. Oye, acá viene una arañota. Uy. No sé cómo correr tampoco. Chif. Chif. No. Chif no. Chif no corro, chicos. Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Güey. Me están persiguiendo un montón de cosas. Arañas. Eh... De todo. Literal. Me están persiguiendo de todo. No sé si escuchan los pasos de la araña. Uy, güey. Vale. Pero cómo voy a buscar una aldea, chicos. Y recién estoy comenzando. No tengo ni siquiera las... Las cosas esas para atacar una aldea. Uy, araña. Me están disparando. Me están buscando. Me están atacando por todos lados. Está oscuro el mundo. Está oscuro, chicos. Voy a tener que verlo desde la otra pantalla. Güey, espérense. Es más. He perdido mi... Si saben cómo colocarle la ubicación a mi casa. Sé que eso se puede. Me avisan nomás. O sea, te tratan de dar vueltas. Ay, güey. Ya fui. Güey, me lo bajé. Me lo bajé y no sé cómo, la verdad. No tengo ni carne. Sé que no puedo comer carne podrida. Lo siento, gallinita. Vale. Tres. Creo que me lo puedo comer. Uy, güey. Uy, güey. No puede ser que vaya a morir acá en este mundo. Me niego, me niego. Vení a morir en este mundo. Chicos. Estoy desesperada ya. No sé por qué, Carrizo. No puedo crecer rápido. No sé por qué no se puede aclarar todo. Necesito que todo se aclare. Ay. Ay, no. Eso me desespera. Estoy desesperada ya. Ay, güey. Ay. O sea, ¿cómo puedo? ¿Cómo puedo perder en este juego? Se los juro. Me pareció sin nada. Desnudo. Calato. Si me quedo acá. Esperando que se aclare. Yo creo que me voy a quedar acá. Voy a echar cuenta con ustedes. Porque. Je, je, je. No creo que puedan subir acá o sí. Prefiero subir acá. Prefiero quedarme acá y esperar a que no pase nada. A que todo haya sido un sueño. Eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo quiero. Ahí está. ¿Qué manca que eres? Sí, chicos. Soy súper hiper omega. Manca jugando este juego, al parecer. Bueno, ahí se ve. Veamos acá con ustedes, chicos. El atardecer. Miren qué hermoso sale el sol. Gracias, sol, por salir y va a aparecer. Vale, rosas. Chao. Henry, ¿qué tal? Qué lindo atardecer, chicos. Qué lindo atardecer. Mira, ya se va la luna. Ahí se está yendo la luna. Y acá está apareciendo lo que tanto esperábamos. No sé si es el Java. No sé si es el Java. No sé a qué se refiere con el Java. Hay muchas cosas que yo todavía no sé, chicos. Vale, creo que... Creo que los fantasmas ya se están yendo. ¿Cómo? 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 Ah, morí. Ay, wey. Pero ya tú no te habías ido. Ya tú no te habías ido. Gracias, Sebas. Ah, vale. Ahí se están quemando. Oye, wey. Pero ya tú no te habías quemado. No te habías ido. No sé, wey. Ah, ya desapareció. Ya desapareció. Vale, vamos a crear nuestra casa acá. Vamos a tener que comenzar otra vez. ¿Qué me ves, gallina? ¿Qué me ves? ¿Quieres materiales? Avísame nomás. Avísame nomás y te doy. Acá va a ser nuestra casa, chicos. Ya lo he decidido. No voy a correr tanto. Voy a aprovechar el día. Voy a agarrar madera de una vez. Para hacer mi caja de herramientas. Porque... Porque sí. Necesitamos herramientas. Ya yo creo que con esto... Es más que suficiente para que hagamos nuestra cajita. Ah, no, P. A parecer no. Necesitamos más. Necesitamos más maderita. Vale. Una eternidad. Una eternidad. Pero ahí vamos. Chicos, recuerden de compartir la transmisión. Y dejar su like si les gusta el contenido. Ahora sí tenemos para nuestra cajita de madera. Ah, creo que así es. Vale. Vale. Está bien. Dos, tres, cuatro. Acá tenemos nuestra cajita. Eh. La vamos a colocar acá medio oculta. Esta ovejita negra te otra vez, ah. Vale. Y vamos a... Creo que necesitamos más palos. Sí, necesitamos más palos. Necesitamos más palos. Creo que podemos hacer los palos acá. Ah, no, 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 no. Perdóname, chicos, la lentitud. Es solamente que aún estoy aprendiendo aquí. Vale. Vamos a agarrar varios palitos. Y me... Vamos a ir acá a la caja y vamos a crear nuestro pico de... Creo que con esto tenemos que crearlo. Ah, pasada madera. Vale. Vamos a buscar madera. Vamos a buscar madera, chicos. Lo que quiero que me enseñen es a... Vamos a crear primero una casa de madera, ¿ok? Para Orlando... Vale, de madera no, de... De madera no, me he equivocado. De madera no es. Es de... De tierra. Vamos a crear nuestras paredes de tierra al principio. Ustedes saben que todo tiene que ser ordenadamente. Vamos a necesitar una casa para cubrirnos de la noche. Que va a llegar ahorita. Y nos va a... Tener que... Bajar. Vale, vamos bien, chicos. Vamos bien. Cualquier... Cualquier... O sea... La asa es para cultivar. Ah, ok. Ok, la asa es para cultivar. Yo estaba escarbando. A ver. Ahí está tu cajita. Ah, voy a ir a buscar... Eh... Piedra. Por favor, no te muevas. Quédate ahí un ratito. Y acá no hay piedras. Acá no hay piedras. Necesitamos, chicos, piedras. Quédate ahí. No te muevas. No te muevas. JP, hola. No te muevas. Voy a buscar un poquito de madera. ¿Esto qué es? Panal de abeja, creo. Con dos palos y tres bloques de madera se hace un pico. ¿Vale? Sí. Bueno, ya sé que lo estoy haciendo mal, chicos. Que no es con esto que tengo que picar la piedra. Pero vamos a... Mientras tanto hacerlo con esto, ¿qué más vamos a hacer? Seiza como torpe. Está haciendo una cuestión de... Se necesita tres de lana y tres de madera. Vamos a hacer tres ovejas del mismo color para una cama. Ah, vale, 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 vale. Me interesa la cama, me interesa la cama. Satán, gracias. Me interesa la cama, me interesa hacer la cama. Así que voy a hacer la cama ahorita. Y tres de madera, tres de madera. La madera es fácil de conseguir. Esta es la fastidiosa. Vale, voy a hacer un pico, chicos. ¿Me he caído por acá? Ah, vale. ¿Me pueden dejar pasar, por favor? Gracias. Por acá teníamos nuestra caja de herramientas. Acá está, acá está. Acá está, acá está. Vamos a hacer lo que ustedes me dicen, ¿ok? Vamos a necesitar madera, creo. Pero no está, no está. Vamos a necesitar madera. Vamos a ir hacia atrás. Y vamos a hacer el pico que me habían dicho, ¿ok? ¿Y dónde carriza está la piedra? ¿Dónde carriza está la piedra? Oigan, he agarrado un montón de piedra. ¿Dónde carriza está la piedra? ¿Qué? Vamos a hacer un pico, güey. Sí. Pinche piedra, güey. Confía en la piedra. Vamos a hacer este un... Ah, vale, ya. Pero me hubieses dicho eso. Estoy como tarada ahí. Estoy como tarada ahí. Acabo de perder mi tiempo, chicos. Acabo de perder mi tiempo. Me. Vamos a llevarlo a nuestra cajita mejor. O sea, ahí está ahí en torpe. Había hecho... Vamos a botar esto. Había hecho picado un montón de piedra cuando en realidad no la iba a poder utilizar porque con ese no era. Hola, Kevin. Saluditos, corazón. Chicos, sigan ahí dándole like a la transmisión y compartiendo. Vale, eso para ya se ve tenebroso. Eso para ya se ve tenebroso. Acá tenemos esto que no sé. A ver, vamos a picar la... Con este pico a ver si en realidad nos sirve. A ver. ¿Qué estoy usando, güey? No, es con este, güey. Sí, es con este. Ah, vale. Ahora sí. Otra cosa. Otra cosa. Abrams, gracias. Esto no sé qué es, pero igual no lo voy a poder agarrar, creo. Porque no tengo espacio para agarrar eso. Aunque podemos botar... Vamos a botar la tierra. Y vamos a agarrar el carbón. Vale. Chicos, ya está oscureciendo y me llega. Me llega, me llega de verdad que no pueda hacer mi camita. Pero voy a ir para arriba, voy a buscar mi oveja y voy a sacrificarla para luego hacer mi camita, ¿ok? Mejor, mejor. Hagámosle cosas de forma ordenada. Porque si no podemos dormir, no podemos trabajar, no podemos laborear. Laborar. Disculpen mi español. Lo que pasa es que todavía no me acostumbro desde que llegué a Estados Unidos a hablar muy bien el español. Necesitamos... ¿Dónde está la pinche cabra? ¿Dónde está la pinche cabra? Pinche cabra. Pinche cabra. No veo ninguna oveja a cual sacrificar. A ver, acá hay una oveja. Ovejita, ovejita, ovejita. Ovejita, ovejita, ovejita. Gracias. ¿Ya he agarrado la lana? ¿Ya he agarrado la lana? Lana. Ok, perfecto. ¿Cuántas lanas son? ¿Cuántas lanas son? Escuché otra cabra por ahí. Pero tú eres negra. Pero por si acaso, no sé que consiga... Una lana negra. Ok, perfecto. Necesito otra lana. Por favor. Bueno, necesito dos más, en realidad. Dos lanas más. Mira que hay un huevo. Gallinas. Vale. Brother. Brother, por favor. Tu lanita. Una camita. Más te pido una camita. Son gallinas. No me sirven ahorita. No, está oscureciendo, chicos. Está oscureciendo. Estás oscureciendo y necesito otra lana. Acá está, acá está, acá está. Acá está, acá está. Acá está, acá está la lana que necesito. No te vayas, por favor. No te vayas. No te vayas. No te vayas, tranquilo. Tranquilito, tranquilito. Chu, chu, chu. Vale, vale. No tienes las coordenadas que yo voy a saber dónde. No sé qué pasa si encuentra la casa de hierro. No necesito estar tan profundo para encontrarla con hierro. Ya puedo dejarla protegida. Vale, chicos. Pero ha llegado el momento en el que voy a... ¿Qué me va a ocultar? Ok. Acá estoy protegida. Acá no me va a agarrar ningún pinche wey que me quiera matar. Nadie. O sea, nadie me va a agarrar acá. Mateo, gracias por tu like, corazón. Vamos a esperar a que amanezca porque no tengo cama todavía, chicos. Y si se dan cuenta, empiezan a aparecer esas cosas que me hincan. De verdad que me hincan, que me llegan. Y no tenemos comida, así que vamos a comer un poquitito. Un poquito de huevo. ¿Me comí? ¿Me lo comí? ¿No me lo comí? Acá tengo este también. Vamos a comerlo. Mateo, gracias por seguir la página, corazón. Vamos a comernos esto. Ñam, 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 ñam. Vale. Ahorita me voy a empezar a curar. Chicos, miren mi costando. Te dan una flecha. Ya con esa lana se puede hacer la cama. Sí, ya sé que con esta lana puedo hacerme la cama. La cuestión es que no me dio chance de el cofrecito crear la cama y se hizo de noche. Ah, y o sea, tenía que crear una pared. Ole, dice Sufo que te saluda. No sé quién es. Los esqueletos. Si no duermes por muchos días, aparecen cosas que te van pegando toda la noche. ¿En serio? Ala, esa no la sabía. Esa no la sabía. Mauricio, Mauro, gracias por tu like, chiquito. Gracias, chicos. A los que están apoyando al stream, con su like. Vengo de parte de Sufo. Hola, Silvia. ¿Cómo estás? No sé quién es Sufo, pero... Ah, ya. Acabo de ver las alertas de YoSoySufo. Gracias, chiquitos, por venir de parte de Sufo. Un saludazo grandazo. Acá estamos con el Minecraft. Pero soy bien cobarde. No he creado todavía la cama. Así que, como no he creado todavía la cama, no voy a poder dormir. Y la verdad es que veo muchos puntos rojos. Veo allá una luz. No sé si esa luz era aldeas. Así que apenas este día vamos a experimentar para allá. No sé si ven esa luz que está allá al final, chicos. Miren esa luz arriba de esto. Acá, toda esta partecita que está acá hay una luz. Ah, Lázaro, saludito. Muchas gracias. Gracias. Bueno, espero que puedan seguir la página, mis corazones. Lo que viene por parte de Sufo. Y que les guste el contenido. A ver, ¿pero cómo voy a bajar? Si me van a aniquilar. Si bajo, me aniquilan. A menos que tú quieras que me aniquilen. Aniquilen. No creo que tú quieras... No creo que tú quieras que me aniquilen. Silvia, gracias por seguir la página, mi corazón. Vale. Sinceramente, gracias. Sinceramente, lo que está allá es una aldea. Miren esos puntos rojos, chicos. De nada. Me encantan los videojuegos. Y cada vez que veo que alguien está jugando, lo sigo. Y más con... Ay, gracias, Mateo. Muchísimas gracias. No sabía. Bueno, esto lo acabo de saber por ustedes. De que si demoro muchos días sin dormir, me aparecían otro tipo de bestias que no me dejaban dormir. ¿Ok? Si crean antorchas. Si las pones alrededor de donde vayas a crear tu cama, no aparecen enemigos. Si pones antorcha. ¿Vale? Es una mesa de... ¿Qué hagan? Una espada. Sí, acá tengo mi mesa. En realidad, acá tengo mi mesa, chicos. Si lo pueden ver, acá está mi mesa. Tengo mi mesita de mesa de trabajo. Lázaro, gracias por seguir la página, mi corazón hermoso. Acá tengo la caja, pero no la pude colocar. Por lo tanto, no pude crear mi cama. No me dio el chance porque me atacaron. Entonces, ¿qué les puedo decir? Se me está quemando la comida. Me queda solamente una cuestión de esta cruda. Ay, me, chicos. Vamos a bajar. Vamos a bajar. ¡Ay, no! Ahí hay un monstruo. Ahí hay un monstruo. Ahí hay un monstruo. Hola, John. ¿Cómo estás? ¿Cuántos años tienes? Tengo 24 años, chiquitos. No soy tan chiquita, pero salud por eso. ¿Vale? Si pueden escuchar, él me está acechando. Él sabe que yo estoy acá arriba. ¿Le llega? ¿Está a punto de quedarme sin comidita? ¿Le llega? O sea, a él dice, me llega que estés a punto de quedarte sin comida. ¿Gracias? Luis, gracias por tu like, chiquito. Bueno, chicos, muchísimas gracias a los que están apoyando acá al stream con sus likes. Y bueno, nada, muchísimas gracias, de verdad. Y los que están siguiendo la página está súper cool. Muchísimas gracias. Mira, acá está, acá está rondándome. Él dice, baja nomás. Estoy bajando de poquito en poquito a ver si me da chance de que salga el solcito. Pero no sale, chicos, no sale. Vale. Me imagino que lo escuchan. Me está acosando el zombie, literalmente me está acosando el zombie. Vamos a ver si lo vamos ahorita. Vamos a ver si lo vemos ahorita. Oye, ¿se está escondiendo el zombie o es mi imaginación? O sea, está como que vamos a hacerle creer que me he ido para que baje tranquilamente y me la pueda comer. Salta al árbol, me dice. Salta al árbol. Güey. Güey, pero no tengo espadita. Uy, güey. Uy, güey. Vamos a saltar de árbol en árbol. Ay, pinche. Pinche, 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 pinche. Pinche, pinche, pinche. Vale. La cuestión es que también veo la pantalla súper oscura. Ay, güey, 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 güey. ¡Corre! Qué malo que son ustedes. Me han hecho correr, me han hecho bajarme. Me han hecho bajarme. Sabiendo que soy súper torpe. Súper torpe para esconderme. Güey. Güey. Hoy he decidido que voy a colocar un corral. Oye, que hay una de esas cosas que explotan. ¡Uy! La luna. No veo nada. Ok. Acá hay un creeper. Creo que se llaman creeper. Creeper. Creo que se llaman esas cosas. Vale. Ah, no. Gracias. Ahora me dicen cuidado con las brujas. Muchísimas gracias. Yo que me asusto con cualquier tontería. No, vale. Si con el primero que me salió estuve más que asustada. Entonces, imagínense. Felizmente llevo mi caja de herramientas acá. Pero sería bueno que no me persiguieran. Sería muy bueno que no me persiguieran. Si en eso estoy ahora en correr. Yo sé que hay una tecla para correr, pero no sé cuál es todavía. Sé que hay una tecla donde puedo correr, pero no sé cuál es. Hola, Amesty. ¿Cómo estás, corazón? Chicos, recuerden dejar su like para que lleguemos a esta transmisión por lo menos a los 40 reacciones. Sí, chicos. Me quiero hacer una espada de piedra. Ya está aclarándose el día. Eso es bueno. Creo que vamos a tener que cambiar nuestra ubicación. Creo que ahora nuestra casa va a ser por acá. Lo que sí me gustaría saber, chicos, no sé si ustedes saben. ¿Cómo colocar para siempre saber la ubicación de mi casa? O sea, para que me salga, no sé, especie de algo para yo saber la ubicación de mi casita. No quiero... No quiero, este... Mira, que tiene un huevito. No quiero, eh... Irme tan lejos... Gracias, Amesty, por tu like, corazón. No quiero irme tan lejos, en realidad. Creo que ya. Eh... Ya me has de perseguir, brother. Ahí está la arañita. No la vamos a fastidiar todavía porque no tenemos espada, no tenemos nada. Así que vamos a... Oye, ese arbusto está lindo. Esa es una señal para crear mi casita por aquí. Vale, vamos a crear mi casa por acá. Pero primero vamos a colocar nuestra mesita. Nuestra mesita de noche. Toma mesita. Y vamos a agarrarlo para hacernos... A ver... Tenemos palo. Vamos a colocar acá y acá para hacer una espadita. Y vamos a colocarlo acá y acá para hacer este... Un pico. Un pico. Vale. Este también. Aunque siento que no la vamos a usar ahorita. Y esta palita. Y esta palita para qué onda. Otra palita por si agaso. Crea un horno para que cocinen la carne. Eso necesita ocho piedras. Vale. Ocho piedras. ¿Cuántas piedras tenemos? Tenemos pocas piedras. Pero la vamos a ir a buscar ahorita. Roca. Tenemos pocas piedras. Lo malo es que estamos en un lugar donde no tenemos piedra. Es por eso que me llevo mi cajita, güey. Porque estoy en zona donde no consigo nada y después pierdo mi cajita. Qué flojera. Voy a tener caja por todos lados. Necesitamos un lugar donde haya de todo. Creo que este sea el más adecuado. Acá hay un montón de piedra. Y necesitamos una cama, chicos. Acá hay lava. No sé cómo bajar. Vamos a bajar con cuidadito. Con cuidadito, cuidadito. Con cuidadito, dijo manchito. Vale. Ahora vamos a ocupar este. Porque tengo entendido que no nos va a servir de nada. Si lo picamos con el otro. Oh, güey. Que así me cayó. Lo agarramos. Lo agarramos. Lo agarramos. Lo agarramos. Necesitar varias cosas con piedra. Me dijeron, Aiza, no hagas esto porque puedes caer al vacío. Y Aiza cayó al vacío porque es ella. O sea, le llega. O sea, le llega. Vale. Yo creo que con esto es suficiente por el momento. Y vamos a agarrar este para irnos hacia arriba. Vale. No tenemos nada hacia arriba. Vale. No tenemos nada hacia arriba. Vale. Ya. Estamos arriba, chicos. Ahora sí vamos a poder colocar nuestra cajita. Vale. Vamos a colocar nuestra cajita ahí. Y vamos a hacer... ¿Qué fue lo que me dijeron que hiciera? Cuando piques hacia abajo, hay hierro. Ya. Ahorita me dijeron que con ocho bloques. Ocho. Así. Así. Piedra. Son ocho. No sé cómo me habían dicho, chicos. A ver. Dice pica para abajo. Ya piqué abajo, encontré diamante. Puedes quitarle tierra hacia abajo. Vale. Crea un horno para que cocines la carne. Eso se necesita ocho de piedra. Ocho de piedra. Ah, vale. Quito la piedra de en medio. A ver. A ver. A ver. A ver. Ah, vale. Perfecto. Tenemos un horno para nuestra casa. Eso es muy importante para que cocinemos el pollito. Muy importante para el pollito. Vamos a poner nuestro horno acá. Ok. Y cómo te utilizamos. Vamos a ponerte pollito. Cordero crudo. Y carbón. Me imagino. Perfecto. Acá, chicos, estamos hechos porque tenemos acá nuestra cocinita y nuestra mouse herramienta. Espero que esto no se queme con esto. No lo sé. Y, bueno. Nuestra cama. No recuerdo cómo era la cama, chicos. Así que estaría cool que me dijeran cómo. Cómo era la cama. Hola, Sarai. ¿Cómo estás? No sé cómo era la cama, chicos. Así que me avisan, por favor. Vamos a ver acá. Cama, 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 cama. Dame cama, brother. Cama blanca, cama negra, cama blanca. Dice tablones de junta. Estos tablones, que los hago con maderita. Y esta es lana blanca. Ok. Tenemos tres lanas blancas. Sí, tenemos las lanas. Nos faltarían los tablones. Que creo que lo hacemos con esto. ¿Dónde está la madera? Leño. Mira, probably. Ah, ok. Esta es la madera. Así que podemos construir. Vale, acá tengo mi carnecita. Gracias. Gracias, señor. Vale. Vamos a hacer nuestra cama, chicos. Vamos primero a hacer nuestra cama, ¿ok? Importante para mí, mía. Vamos a hacer nuestra cama. Acá tenemos nuestra camita. Vamos a colocar esta acá. Y vamos a colocar nuestra camita, ¿ok? ¿Por qué quiero hacer la cama? Sí. Sí sé que si cabo más abajo puedo seguir diamante. Pero también quiero hacer mi camita. Porque ya está oscureciendo. Ven, chabuey, acá rato oscurece. Y voy a colocar mi camita por acá. Ahí puedo mimir. Puedo descansar y todo lo demás. Entonces lo que voy a hacer es abrir espacio. Para este... Creo que con la pala de piedra. Pala de piedra. Vale, voy a quitar esto más rápido. Con la palita. Y con el pico. Está por acá, por acá, por acá. Bueno, en realidad el pico es para otra cosa. No es para esto, creo. Una vez durmiendo en una cama, cuando Mara reaparecerá así en la cama. Ah, vale. Bueno, la idea es no morir. Pero gracias. Hola, Luis. Un polio no es carbón. Vale. Interesante. Lo que no sé es si esto lo uso para esto. O cómo es la cuestión. Porque creo que lo estoy haciendo bien lento. Necesito una zona. Haga una hacha. ¿Cómo hago una hacha, chicos? ¿Cómo hago una hacha? Para la madera es el hacha, ¿vale? El pico... Vale, vale. ¿Cómo creo el hacha? No sé el hacha. Vale, pero ¿cómo creo el hacha, chicos? ¿Cómo creo el hacha? Mientras tanto, lo voy a seguir dando con esto. Lo único que tengo en la mano. Pero demora un montón. Vamos a ver cómo crear un hacha. A ver. Un hacha. Pero no hay hacha. Ah, hacha, hacha. Hacha de madera. Ok, ya tenemos esto. Ya tenemos el hacha, chicos. Ya tenemos el hacha. Y haciéndole caso. Yo les hago caso. Ustedes me dicen una cosa y yo les hago caso. Ustedes me dicen, haz esto y yo lo hago. Vamos a colocar acá la pala. Y el hacha acá. Este. Y la comidita acá de último por si hagas. ¿Ok? Me da nervios que creo que ya está oscureciendo y no me gusta, la verdad. No me gusta. Hacha de piedra. Vale, es otra cosa, chicos. Es otra cosa. Voy a tener que crear mis paredes acá con lo que tengo. Y voy a cerrar mi casa, ¿ok? Ah, ok. Para la tierra, espala. Tomen, tomen apuntes, chicos. Miren lo que voy a hacer. Voy a hacer algo bien simpático para no pasar la noche mal otra vez. Porque tengo dos días sin dormir. Yo sé que si termino de quitar los troncos van a desaparecer esas hojas. Voy a crear una casa super hiper mega chiquitita acá alrededor de mi camita. Gracias, Luis. Gracias, chiquitos. Nos faltan 10 reacciones para llegar a las 40, chicos. Me parece que sí les ha gustado bastante este juego. Así que bastante gracia. Voy a tratar de quitar esto. Para que podamos crear. Tenemos bastante madera, que es lo bueno. Entonces, lo que vamos a hacer es, chicos, como ya está oscureciendo y la verdad no quiero morir. Voy a crear mi propio espacio lunar. Voy a crear una especie de casa pequeña. Una casa solo para dormir el día de hoy. O sea, va a ser nuestra casa de dormir, en realidad. Después vamos a crear nuestra mansión hiper mega lujosa. Pero este va a ser para que los cosos ese no me vengan a fastidiar. Aunque creo que no me va a alcanzar la madera. No, güey. Ahí no. Güey, quítate de ahí. Tú no vas ahí. O sea, chicos, esto solamente va a ser improvisado. Creo que... Güey. No me la estás haciendo fácil. Espero que no lo puedan brincar, que no lo puedan saltar, en realidad. Porque voy a llorar. Voy a llorar. Me estamos autoencerrando, chicos. ¡Ay! Voy a llorar, voy a llorar porque... Por acá sí pueden saltar, creo. Vale, chicos. Voy a arriesgarme a dormir. ¡Ay! No veo nada. Estamos vivos. Estamos vivos. Estamos agradecidos. Aunque estoy bien encerrada. Estamos vivos, chicos. Eso es un milagro. Pasamos bien la noche. Podemos mimir. Lo que pasa es que ha llevado muchos días sin dormir, chicos. Muchos días sin dormir hacen daño. Ah, vale. Voy a poner un bloque en el suelo para salir. Un bloque en el suelo. Vale. Ahí podemos salir. Más que bien. Vale. Solamente voy a dejar este destapado, esta partecita. Mientras que vamos a seguir construyendo lo demás. ¿Ok? No se me estresen porque vamos a seguir construyendo. Solo que este va a ser como nuestro lugar para dormir. Por lo tanto, vamos a ir arreglando para irle abriendo espacio a nuestra nueva y lujosa, hiper, mega, increíble casa. Porque, obviamente, tenemos que hacer una casa increíble. ¿Dónde? ¡No! Creeper. ¡Corre! Va a explotar mi casita, güey. Oye, güey. Oye, güey. No seas así, güey. No seas así, güey. Oye. Oye, ¿cómo vieron ese Creeper? Oigan. Ay, todavía hay fantasma. Me llega. Mi casita. No puede ser, chico. Gracias. No la había visto. Oye, ¿cómo vieron? ¿Cómo lo vieron? No los quiero llevar a mi casa porque me van a explotar todo. Yo pensé que... Que... Hola, Jan. Voy bien. Por lo menos ya sobreviví el primer día. Pero los chicos... ¡Hala! Tienen una vista de halcón. Porque vieron un Creeper. Yo sé que esas cosas explotan. Y ya fuiste. O sea, fueron todas tus cosas que estaban ahí. Gracias, mami. Sí, tengo que comer, tengo que comer. Felizmente ya me enseñaron... ¡Ay! Un Creeper otra vez, güey. Mira, acá hay un pedazo de carne podrida, creo. Vamos a traerlo hacia acá. Ven para acá, brother. Ah, no. Él quiere donde está mi casa. Él quiere allá. O sea, donde está mi casa es donde él quiere estar. No me ayuda mucho. Ven, pues. Ven, 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 ven. Ven, ven, ven. Ven, 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 ven. ¡Vuelve! Ya. Tengo que poner en torcha. Tengo que agarrar carbón. Hola, Mateo. Saluditos, corazón. Claro que sí. Creo que la pala es para que me hubieran dicho... Ajá. Tierra. No sé si eso es una buena idea. ¡Ay, güey! No, no es buena idea. Corre, güey. Corre, güey. Corre, güey. No sé si lo que hice está bien. No sé ni para qué lo hice en realidad. Pero... Vámonos mejor a nuestra casa que tenemos que terminarla hoy, chicos. Nuestra meta el día de hoy es terminar la casa, ¿ok? No es una piedra, tiene que ser el hacha para poder terminar esto. Ahorita vamos a ir a buscar los carbón que me estaban diciendo, chicos, para crear las antorchas. Pero necesito en realidad más visibilidad. Porque no tengo, con estos arbustos tan grandotes, no tengo visibilidad. Entonces prefiero también hacer esta parte una vez. Para poder tener más claridad en mi casa. Porque mi casa tiene que ser súper clara, hiper, mega clara. Yo sé que si les quito estos tronquitos... Va a desaparecer la cuestión esa. Necesito que ningún creeper se pueda acercar a mi casa. Te doy un reto. Ah, se me partió nuestra querida... Hacha. Así que vamos a tener que crear otra hacha. Ah, pero la hacha está afuera, pues. Vayas, vayas. Oigan, he creado mi casa como para ser un... Tuelo mortal. Vale, necesito crearme el hacha. Gracias. Otra hacha. Gracias. Oye, este juego cada vez se está colocando más fácil. Antes uno tenía que ingeniárselas para ver cómo hacer cada cosa. Pero al parecer ahora te lo da todo. Vale, después de quitar los arbustos que más me incomodan acá alrededor de mi casa. Voy a ir a buscar carbón. Pica al trabajo. A ver, cómo debe. En realidad no me gusta la noche. Y ya se está acercando la noche. Ok. Ya se está acercando la noche otra vez. No me gusta. Eso no me gusta. Pero voy a ir a buscar la... El carbón, chicos. Tengo que ir a buscar el carbón. A ver si queramos unas pequeñas antorchas. Luis, gracias por tu like, corazón. Vale. Chicos, nos faltan ocho reacciones para llegar a los 40. Así que con los que todavía no le hayan dado like, pueden darle like. Totalmente gratuito. Y los que quieran compartir, compartan. Compartan, compartan. Falta súper poquito para llegar a las mil reacciones. A los mil seguidores. Disculpe, a los mil seguidores. Vale. Yo creo que con estos árboles que he quitado, está un poco más visible la cuestión. Vale. Sí. Vamos a ir a... Ay, no quiero. Ay. Ay. Ay, no puede ser. Acá he conseguido algo. Espero que sea valioso. Espero que sea valioso. Ala. ¿No es con esto, entonces? No es con el 2. Con el 2. Estamos consiguiendo minerales nuevos, chicos. Pero necesitamos en este instante es carbón. Así que vamos para abajo. Hay algo que no estoy haciendo y que es buscar comida. Necesitamos comida. Necesitamos comida, güey. Ahorita vamos a subir a buscar comida. Yo haciéndole caso, chicos, a buscar el carbón. Espero no arrepentirme porque escucho lava. Uy, escucho lava. Escucho lava. Vamos a aprovechar que todavía es de día. Así que vamos a seguir escarbando. Solo porque es de día. Porque si fuese de noche no estuviese por acá, por estos lados. A menos que ya tenga un super equipamiento, obviamente. Que más adelante lo vamos a conseguir. Vale. Creo que con esto es suficiente por hoy. Bueno, por ahorita. Ya va a oscurecer. Y no quiero llorar después. Vale, chicos. Ya va a oscurecer. Así que prefiero la verdad, la verdad, la verdad. No estar por estos lados. No sé qué hacen estas. Esto es lo que estoy agarrando ahorita. Pero, eh, los estoy agarrando. No sé por qué. La verdad. Díganme ustedes en los comentarios. Eh, ¿para qué son esos? Vale. Vamos a agarrar, eh. No quiero agarrar el tronco de roble. Pero vamos a agarrarlo. Vale. Oh, wey. Oh, wey. Piedra. Y de paso que ya nuestra piedra está llorando, eh. Por acá vamos a seguir bajando mañana. O sea, mañana en el juego de Minecraft, obviamente. O sea, en el tiempo de Minecraft, mañana es dentro de cinco minutos. Vale, wey. Corre. Vale. He puesto mi pared muy alta. No, wey. No, wey. No, wey. No, wey. Entro a mi casa. Entro a mi casa. Entro a mi casa. Ay, entro a mi casa. Wey, pero sigues en mi casa, wey. Muere. Muere. Oye, ahí viene otro. Ahí viene otro. No. No, wey. No, wey. No, wey. Ah, 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 ah. Ok. Ok. Ok, chicos. Estuve a punto, a punto de ya no estar con ustedes. Súper cerca. Súper cerca de ya no estar. Vamos a comernos unos huevitos. ¡Ay, los lancé! ¡Lancé los huevos! ¿Por qué no me los comí? O sea, no me puedo comer los huevos. ¿Cuál es el chiste? ¿Cuál es el chiste, entonces? ¿Cuál es el chiste, entonces? Yo pensé que me podía comer los huevos. ¿Y cómo me como los huevos, entonces? No sé, chicos. Díganme ustedes cómo me pongo a comer los huevos, entonces. Ah, los preparé el horno. Oye, sí, qué reflejos, ¿ah? Reflejos. Súper reflejos, en realidad. Me he sorprendido. No sé lo que estoy haciendo, pero creo que estoy quitando los... Los troncos. Vale. Estaba quitando los troncos. Sigo quitando los troncos. Ya está aclarándose el día, creo. Todos por buscar los carbón. Todos por buscar el carbón. No, puede ser. Puede ser. No puede ser. Chicos, avísenme también si quieren, este... Después que termine ese juego, el Free Fire. Pero lo transmitimos por YouTube, ¿ok? Así que avísenme, avísenme. ¿Quién quiere Free Fire o qué otro juego? Claro, pero el otro juego sería como para jugarlo cuando lo pueda descargar. Mira, aquí hay un role. Oigan, chicos, pero... De verdad, literal, qué reflejos, ¿ah? ¿Ves? Por lo menos acá ya pude aclarar para que podamos ver un poco más hacia afuera. Porque no podíamos ver tampoco nada. No podíamos ver nada de nada. Acá nuestro zombie nos está persiguiendo. O sea, está abajo, ¿eh? Oye, está subiendo. O sea, yo misma le abrí el camino para que subiera. Lo bueno es que nosotros estamos acá arriba. Lo malo es que tenemos poca vida. Lo malo es que tenemos poca vida. Lo malo es que tenemos poca vida. Pero no tengo manzana. Esa es la cuestión. No tengo manzanas. No tengo manzana. No puedo dejar que me toque, literal, porque... Tengo uno solo de vida. No, creo que la espada me la quitó cuando me mató. Ahí para que no suba, güey. Creo que la espada me la quitó, chicos. Ah, un creepy. Entonces. Tengo espada. Sí, tengo espada. Qué torpe. Pero ese que está ahí, ese que está ahí ahorita. Ahorita ese que está ahí, chicos, no lo puedo bajar. No me lo voy a bajar. ¿Por qué? Porque me va a explotar todo. Y mi esfuerzo de comprarme mi cama. Y de comprarme mi horno. Me costó. Mire, allí me está viendo así como que, güey. Güey, baja. No me voy a bajar, güey. O vamos a bajar para... No, no, no. Es que no tengo vida. No tengo vida. Ya yo me iba a lanzar. No tengo vida. Ok. Güey, ¿te puedes ir? O por lo menos puede aclarar el día. Mira, güey. Mira, güey. Quiere subir. Quiere subir. No, güey. Mi cama. 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 Y de paso llueve. Chicos, no puede ser. Me quitaron todo lo que tenía. Gallina. Y de paso llueve. Me quitaron todo lo que tenía. Ni siquiera sé dónde estaba. Gracias por tu F, Luis Miguel. Gracias por tu F. Luis Montini. Montiel. Joel Berry. Gracias por seguir la página, corazón. Chicos, me siento triste. Había progresado en esta vida. Había progresado y me ha bajado un creeper. O sea, le valgo un centavo. Todo el esfuerzo que yo hice. Clinton, gracias por tu like. Clinton, hasta has desaparecido. Pero tú, ah. Nomás te digo. Nomás te digo. Chicos, qué decepcionante el hecho de haber perdido. No. Es que el juego es así. El juego es este... Así. Así. Adiós, Lázaro. Gracias por acercarte acá al stream. Gracias, corazón. No, chicos. He perdido mucho. He perdido demasiado. Había agarrado carbón. Ya tenía mi cajita de maderita. Ahora tengo que empezar de cero. Otra vez. O sea, no puede ser posible que yo después de haber hecho todo mi esfuerzo, haberme arriesgado, haberme lanzado, haber hecho todo. No digas que viene otro, güey. Ay, ya, güey. Aburrete. Déjame, por favor, terminar mi casa. Y la cuestión es que perdí todo, perdí la cama, perdí todo. Lo primero que voy a buscar es la cama. Voy a buscar la cama. Clinton, gracias por tu 75 estrellitas, amigo. Muchísimas, muchísimas, gracias. Chicos, lo primero que voy a hacer es buscar la pinche oveja para dormir. Pero, ¿cómo pongo las coordenadas, Clinton? Vámonos. Necesito tres ovejas. ¿Qué hay otra? ¿Qué hay otra? Desaparece. Güey, va a desaparecer mi cuestión que acabo de agarrar. Acá está. Creo que la agarré. Sí, sí, la agarré. Ay. Y de paso llueve. O sea, está lloviendo. Nada más deprimente que haber perdido tu casa y que esté lloviendo al día siguiente. En ese momento. Puede ser. Puede ser. Ya había creado mi cocinita. Todo por el pinche creep. Y no sé dónde está. La cuestión es que no sé dónde está. Gracias, Clinton. Gracias. Gracias. Falta una pinche oveja. Chicos, el que sepa crear las coordenadas para la ubicación, estaría cool que me dijera. Creo que acá... Es que hay muchos arbustos también. Muchísimos arbustos. ¿Te das cuenta, Luis Montiel? ¿Te das cuenta? Sí pasa, sí pasa. Acá hay una ovejita. Brian, gracias por tu like, chiquito. Güey, güey, güey. Dame tu lana. Güey, dame tu lana. Gracias. Yo creo que tengo para crear mi cama. También, dame, dame. Dame lo que tenga. Dame lo que tenga. Una lana marrón. Vamos a crear nuestra casa acá, chicos. Ya la estuve limpiando un poco. Bueno, la otra estaba más limpia. Creo que ya se está oscureciendo también. Pero tengo tierra, así que vamos a ir cerrando. Voy a ir cerrando como para poder dormir nomás. Para poder dormir. O sea, voy a colocar mi cama acá. La cuestión es que no tengo ni siquiera la... Mi caja de herramientas. Mi caja de herramientas. Acá está mi caja de herramientas. Vamos a hacer mi caja de herramientas. Ya estoy más rápida, chicos. Eso es lo bueno. Así que denme un like por eso. Vamos a nuestra caja de herramientas. La vamos a colocar acá en la esquina. Vamos a hacer una cama. A ver, dame una cama. Dame una cama, dame una cama. Necesitamos... Pero sí la tenemos. Cama blanca. Vale, sí la tenemos. Y vamos a colocar nuestra cama acá. Acá. Vale, ahí está nuestra camita. Ahí vamos a dormir esta noche, chicos. Ahí como que bien sabrosón. Vamos igual a ir terminando acá. Tenemos una vaca. Va a haber un momento en que vamos a cochechar vacas. A criar vacas, mejor dicho. Pero esto lo quiero hacer como para que... No me vuelva a agarrar un pinche creeper. Vale, voy a dejar esa puertita abierta. Mientras que voy haciendo acá... Mi cama se está mojando. Eso es lo que no me gusta. Pero... ¿Qué le vamos a hacer? Necesitamos una... Una hacha. Necesitamos palitos. Necesitamos palitos. A ver, aprieta F3. F3. Vale, vamos a ver. Pero ni idea de cómo conseguir mi casa, sí. A ver. Voy a tener que ver un tutorial. A ver cómo volver a conseguir mi casa. O sea, agregar mi casa. Y porque con F3... Lo acabo de pulsar y... Y no sé. Vamos a crear palitos. Palitos, palitos. Y ahora sí vamos a crear... Nuestra hacha. Ah, necesitamos piedra. Pensé que tenía piedra. Se me había olvidado que no teníamos piedra, chicos. Se me había olvidado que no teníamos piedra. Así que vamos a hacerla de... Madera. Vamos a hacerla de madera. Porque no tenemos piedra, chicos. Recuerden que hemos perdido todo. Fue difícil para mí perder todo. Pero bueno. La vida sigue. La vida sigue. Ya se está oscureciendo. ¿O es mi imaginación? Lo bueno es que los bichos esos no van a poder saltar mi casa. Mi disque casa. Digámosle que casa porque... Porque bueno. Pero no es una casa. Una disque casa. Voy a hacer un pico. Sí, sí voy a hacer un pico. Ya creo que con esto tengo. A ver. Voy a hacer uno... Una pala. Un pico de madera. Creo que me alcanza por un pico de madera. Los huevos. Este arbusto. Vamos a dejarlo por ahí. Este de madera. Este de madera. Este de tierra. El de tierra lo voy a dejar acá. Porque ahorita vamos a terminar la... La cuestión esta. A ver. Vamos a dejarlo acá. Porque ahorita vamos a terminar la cuestión esta. Mira. Acá tenemos un palito. Vamos a quitar esto. No le quiero dar la posibilidad. No. Pero este... Tendría que haber sido un hacha, creo. El que tenía que haber creado. Sí. Era. Tenía que haber sido un hacha. Una chita. Véngase para acá. Hola, Einer. Sí. Ahorita vamos a jugar un free. Ahorita vamos a jugar un free. Pero lo vamos a transmitir por YouTube. Para que sepan, chicos. Ahorita vamos a hacer un free. Pero por YouTube. Dejo de llover. Gracias. Voy a poder sembrar tranquila. Gracias. Así que está pendiente, Einer. Porque ahorita vamos a transmitir el free. Pero por la cuenta de YouTube. No sé si... ¿Cómo se llama? Ya. Vas a estar conectado ahorita para jugar free. A ver, ¿sabes? Para ver cuántas personas tengo para que juguemos en equipo. Que me gusta jugar en realidad más en equipo. Me gusta jugar solita. O sea, por lo menos el free, ¿no? Esto obviamente se tiene que jugar solo. Porque también se puede jugar con varias personas. Pero aún no lo he descubierto. Aún no lo sé. Quiero quitar esto. Porque siento que así voy a conseguir más rápido mi casa. O sea, si no tiene tantas cosas alrededor. Pero vamos a ver. Voy a crear un camino también. O sea, tengo muchas cosas pensadas. Ah, vale. Ya. Entonces vamos a estar acá unos minutitos más. Y vamos para la cuenta de YouTube. Para transmitir desde ahí. Así que para que estés pendiente. Quiero por lo menos avanzar algo acá. Yo espero que se guarde la partida. Así que. O si no, una F otra vez por ahí. Que no guarda la partida de... De acá del Minecraft. Vale. Vale. Si se dan cuenta, como les he quitado el tronco, empiezan a desaparecer las hojitas. Miren, miren. ¿Se dan cuenta? Empiezan a desaparecer las hojitas. Está cool, ¿no? Está cool, está cool. Acá va a ser nuestra próxima mansión, chicos. Acá va a ser nuestra próxima mansión. Tengo mi inventario. Ah, vale. Tengo manzanas. No sabía que tenía manzanas. Niam, 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 niam. Vale. Vamos a ingresar a nuestra cama. Vamos a ingresar a nuestra cama. Vale, vamos a mimir. Bacán, 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 bacán. Perfecto, chicos. Perfecto. Ahora creo que sí podemos ir a buscar un poco de piedra. Pero tengo que ver también las coordenadas. Ah, vale. Ahí cae una manzana. No sé dónde tengo piedra, en realidad. Piedra, piedra. Una abejada. Toma abejada. Me da miedo, o sea, alejarme tanto de mi casa porque todavía no sé cómo colocar las coordenadas. Luis, no puedo dormir. No puedo dormir. Ah, vale. Acá tenemos piedra cerca. Como para no perdernos en nuestra casa. Es una señal. Ah, vale. Sí tengo el pico. Pensé que no tenía pico. Pensé que no tenía pico, pero sí tenemos, sí tenemos. Sí tenemos el pico, sí tenemos el pico. Vamos a agotar todo este pico para poder hacer el otro. Es la idea, es la idea. Chicos, lo que estén activo ahorita para jugar el free me avisan. Me avisan. Ya sé que Einer es uno. También Gianfranco es otro. Lo vamos a transmitir por la cuenta de YouTube. O sea, les aviso ahorita porque... La verdad es que la vez pasas se me olvidó avisarle. Entonces estaba jugando, pero nadie de usted está conectado. Vale, Einer. Ahorita termino acá. Y X, Y... Sí, es que en YouTube, Einer, también tengo gente que ve la transmisión. Por eso te digo que en YouTube. ¿Por qué en YouTube no, Einer? Si lo único que tenés que hacer es ingresar a YouTube. Claro, pues, Einer. ¿Por qué no podés jugar free, Luis? Vale, se nos acabó el pico. Era lo que quería para volver a mi tierra. Era lo que queríamos para comenzar acá. Lo bueno es que teníamos madera cerca. Teníamos madera cerca. Y eso fue bueno. A ver. Vamos a crear una espada de... Bueno, un hacha de piedra. De este la vamos a botar. Un pico de piedra. Vale. Y un... A ver, tenemos el hacha. Tenemos el pico. Y tenemos la pala de piedra. Vale. Vale. Teníamos que haber creado también la... Este. Vamos a crearlo una vez. Para poder hacer mi carnecita asada, chicos. Vamos a necesitar carbón, obviamente. Pero ahorita lo buscamos, ¿verdad? Ahorita lo buscamos. Ahí está. Lo que vamos a hacer es colocar acá la carnecita. Y vamos a ir por... Vamos a ir por este... A ver, a ver. Pico acá. Pico acá. Palito para acá. Lana marrón para acá. Para acá. Vamos a colocar esto acá. Como para estar en orden. Esta es la comidita. Este es un brote de no sé qué cuestión. Esta es la pala. Esto lo vamos a... Lo vamos a terminar de usar. Ya. Hay que saber usar las cosas, chicos. Hay que saber usar las cosas. Pero por lo menos acá ya tenemos limpia esta parte. Vamos ahora por carboncito. Acá tenemos una parte. Ah, vale. Está bien. Igual ahorita voy a transmitir por... Por acá, por YouTube. Para que también puedas ver. Vale. Estamos buscando carbón, chicos. Ahora... No quiero ir tan abajo todavía. Hasta que tengan una buena armadura. Quiero ver si puedo conseguir carbón. Carbón, carbón. No quiero hacer trampa. No quiero hacer trampa. Porque yo sé que puedo... Buscar creo que un aplicativo. Donde me dicen dónde están los minerales. Pero no. Para mí no tiene gracia. Para mí no tiene gracia si... Si tengo que buscar un aplicativo para que me diga. No tiene gracia. Tienen menos adrenalina. Tienen menos adrenalina. Por acá debe haber uno. Pero no, no, no. No tenemos... No tenemos... Nada de nada. No estamos consiguiendo el carbón que necesitamos. Estamos consiguiendo un montón de piedra, pero no el carbón. Vamos a ver si de aquel lado tenemos un poco más de suerte. Vale. Conseguimos esta nueva piedra. Creo que es una nueva piedra, si no me equivoco. Vale. Acá tenemos una piedra rara. Que ni idea. No sé cuál es. Pero se ve cool. No quiero quitarme visibilidad. Vamos a darle... Luis, yo siento que tú me quieres asustar. Te asustar. Y lo más seguro es que sí me asusten porque yo soy así. Vale. La cuestión es que necesito el carbón para hacer las antorchas. Chicos, yo trato de aclarar un poco en el lugar donde estoy porque no me gusta la oscuridad. En realidad. No me gusta la oscuridad. O sea, me llega. Chicos, nos faltan tres reacciones para llegar a los 40. Así que estaría cool llegar a los 40 antes de terminar acá la transmisión. Así que dejen ahí su likecito. Su like, like. Vale. Se me ha roto este... El pico. No sé por qué llevo un solo pico. Si sé que voy a hacer arduo trabajo. Entonces, no sé qué ha pasado. Me llevo un solo pico. Y no puede ser posible que me haya llevado un solo pico. Nuestra casa creo que está por acá. Sí, sí. Cool, cool, cool. Me encanta que no estemos perdiendo nuestra casa. O sea, sabemos dónde está nuestra casa en realidad. Sabemos dónde está nuestra casa. Eso es bueno, eso es bueno. Pico. Vamos a llevar pico, pero vamos a llevar dos. ¿Ok? Otro pico. ¿Vale? No tenemos... ¿Por qué no tenemos? Porque no tenemos palo, creo. Sí. Tenemos palos. Así que vamos a crear palitos. No vi. No tenemos palos tampoco. No tenemos... No tenemos muchas cosas. Tenemos muchas cosas. Tenemos muchas cosas. Tenemos muchas cosas. Vale. Ah, vale. Pero sí podemos crear... ¡Que no hace falta, güey! Ah, los palos, pues. Su torpe. No hace falta los palitos. Acá. 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 Vamos a crear varios palitos. Acá tenemos los palitos. Mi skin. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, ah? Tienes que decir qué es. Vamos a crear este. Vamos a crear este. Me tienes que poner... Me tienes que decir qué es esquina. Vamos a echar esto. Para tener más visibilidad de nuestra casa, chicos. Y así vamos a culminar la transmisión de ahorita. Para comenzar la otra en Facebook. Ah, vale, vale, vale. Perdón mi ignorancia, chicos. Perdonen mi ignorancia. No sé cómo hacer la armadura. Pero creo que necesito tener herramientas. Necesito tener este... Piedras preciosas para crear mi armadura. O no. O me equivoco. Sí, ahorita voy al free. Ahorita voy al free. Cinco minutitos más. Y vamos al free allá en la cuenta de YouTube. Ah, vale. Entonces, en la próxima, chicos. Porque acá vamos a terminar este ahorita. En la próxima vamos a crear nuestra armadura. Voy a ver los videos para ver cómo crear la armadura. Muy importante. Vale. Tenemos un espacio más amplio, creo. Vamos a dormir. Vamos a encerrarnos primero. Obviamente, tenemos que encerrarnos. Vale. Y vamos a dormir. A vivir. Nos hemos despertado en nuestra casita, chicos. Y bueno, gracias. Gracias. Chicos, voy a transmitir. Ahorita voy a guardar esto. Voy a guardar esto. Creo que tengo que pulsar ahí guardar. Porque si no, vamos a... A perder toda la partida. Chicos, voy a estar transmitiendo ahorita por YouTube. Así que, conéctense. Deben cinco minutitos como para guardar esta partida. Y configurar todo lo demás. O sea, configurar lo otro. Julio, gracias por seguir la página, mi corazón hermoso. Pero voy a transmitir por YouTube, chicos. Para que vayan, antes de ingresar, denle su like allá a la transmisión en YouTube. Y vamos a empezar así. Así que, ahorita nos vemos. Un segundillo. Y voy para allá, ¿ok? Los quiero un montonazo. Bye, bye. Nos vemos hasta ahorita, ¿ok? Les voy a igual colocar el link en mis historias para que vayan. Recuerden que la página de YouTube está como Aiza Gamer, chicos. Aiza Gamer. Ahí lo van a conseguir súper fácil, súper rápido. Todas mis cuentas están como Aiza Gamer. Instagram en YouTube. TikTok, short, todo. Así que, nos vemos hasta ahorita. Denme cinco minutitos y me conecto ahí, ¿ok? Los quiero un montonazo. Bye, bye.